Buena barrida en el fondo de Marta de Costa Rica, se viene con todo, Yoni Acosta pita al árbitro, indicando falta sobre Danny Williams, y Tarrequeta amarilla para Yoni Acosta. Es importante también lo que acotaba Randa en la parte defensiva, esa misma intensidad hacia el frente. Tenemos que estar más tranquilos a la hora de la recuperación de la pelota y jugar más a lo ancho. Estados Unidos en los dos puntas juegan cuando la pelota está, por ejemplo, en el sector derecho, los dos puntas se recuestan ahí. A mí mi intensidad hacia el frente, tenemos que estar más tranquilos a la hora de la recuperación de la pelota y jugar más a lo ancho. Estados Unidos en los dos puntas juegan cuando la pelota se...